Que ritmo no pare, no pare, no, que ritmo no pare Chicos, noticia fitness Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una noticia bastante fresquita La noticia, porque ahí fuera tenemos dragones expulsando fuego La noticia que vamos a comentar en familia, noticia que ya lo sabe todo el mundo porque ha salido hasta en Antena 3 El culturismo a otra dimensión gracias a Joan Bradales Había muchísima expectación con su debut, un debut donde no ha defraudado porque ha ganado en su categoría Y el overall, el todos contra todos Pero expectación que se vendieron todas las entradas y si tú ves a los fans de Joan Bradales es que ni los fans de los Beatles Vosotros sabéis el término este de groupies, ¿no? Pues los Beatles tenían groupies y Joan Bradales también O sea, es que esa imagen donde Joan está ahí posando al público Y es que los chavales desatados, coléricos Para que os hagáis una idea de la magnitud y el empuje que tienen las redes sociales, ¿eh? Es que esto es increíble Esos chavales están a puntito de eyacular, están al borde del orgasmo Bien, hablemos de varias cositas Se han disipado las pocas dudas que podían haber en torno a su figura como gultureta Es cierto que nunca hubo dudas en torno a su masividad o su tamaño Pero sí que había un poco de dudas o de prudencia en torno a las líneas estéticas, la puesta a punto o el acabado final Pues dudas disipadas He estado hablando con varios gulturetas de la vieja guardia de la noche Y hay unanimidad en una cosa Joan tiene estética, tiene unas formas muy bonitas Lo que ha ocurrido este domingo, chicos, no tiene parangón Porque el culturismo no es un deporte que mueva masas Y lo visto este domingo dista mucho de lo que se veía por lo menos hace 10 años En este tipo de competencias Es que hasta Antena 3 se presentó allí Antena 3 dándole un espacio a un deporte tan minoritario como el culturismo Para que os deis cuenta de lo que empujan las redes sociales a día de hoy Llamamos a su presentación al número 15 Joan Vale chicos, Joan va a catapultar el culturismo a otra dimensión por varios motivos Tiene muchísimo tirón en las redes sociales Tiene un gran vínculo con su comunidad Atesora un potencial muy bueno Y otro punto importante es el tamaño En otros contextos dicen que el tamaño no importa Aunque yo creo que sí que importa En este contexto el tamaño luce, el tamaño impresiona El tamaño llama la atención Si menospreciar a otras categorías Al igual que en el boxeo los pesos pesados es la reina de las categorías El hecho de que Joan sea pesado Pues obviamente esto es un ingrediente más Para que catapulte aún más el culturismo a otra dimensión Tirón en redes potencial y encima ese tamaño que luce mucho más Por ese motivo ahora los directivos del culturismo estarán diciendo Pedazo gallina de los huevos de oro Ya lo fue George Tabet en su día Pero creo que Joan le va a superar No me extrañaría nada que en dos años vista Un montón de chavales sean unos auténticos gulturetas Movidos por esta moda podríamos decir O por este auge o el renacer del culturismo Estamos en la noticia que le ha dedicado Antena 3 Con un titular que dice así El culturista Joan Pradel se proclama campeón en su debut en una competición Ha sido una locura Señala Joan Ha pasado en apenas minutos de ser una promesa a toda una realidad Este culturista valenciano además acumula más de 150.000 seguidores en Instagram Fui a verlo porque pensaba que tenía menos Y es cierto tiene como 160.000 Muestra un vídeo de Joan completamente eufórico con esa pedazo medalla Joan Pradel se es ya una realidad del culturismo español Este sábado participó en su primera competición literalmente Llegó, vio y venció No se puede pedir más Este valenciano apunta alto en una disciplina deportiva Que cada vez tiene más adeptos en nuestro país Y esto es gracias a las redes sociales De verdad estoy casi convencido Recibido como una estrella de cine Yo las imágenes que he visto Y las imágenes que vi en Instagram Que estaba como la gente esperando Y le dijeron Ahora, ¿no? Me cago en la puta Y la gente parecía en zombies Que le iban a comer el cerebro Yo la verdad que me sorprendió Y personas que conozco Que estuvieron allí físicamente Me dijeron Que no habían visto nunca El culturismo así ¿Quién quiere una foto con Joan? De uno en uno De una buena De uno en uno, por favor El Gouldureta Valenciano ha estado acompañado en todo momento por sus fans Y en redes sociales su fama se dispara Cuenta con más de 150.000 seguidores en Instagram Joan es todo un referente en internet Eso sí, si había alguien especial entre el público Eran ellos Su entrenador, su mejor amigo y su pareja Esto es para ellos He entrenado mucho durante toda la semana Asegura Ha pasado en apenas unos minutos De ser una promesa del culturismo español A toda Una realidad Yo sin intención de ser aguafiestas Y siendo muy consciente de que Lo está haciendo impecable Y que tiene un potencial increíble Creo que les encanta vivir en el futuro Creo que les encanta adelantarse Como unos cuantos capítulos Yo creo que Joan va a llegar muy lejos Pero qué manía tiene la gente De hacer estas cosas Que pasa en este deporte Y pasa en muchos otros Y me da mucha manía O sea, es como Están quemando ya etapas Están quemando ya naves Es como Que viva en el presente Paso a paso Partido a partido Y ya se irá viendo Que vaya evolucionando Pero que no le llenen la cabeza Tampoco de Pues de pajarito ¿No? Que no le bombardeen Que no le digan Vas a ser Mr. Olimpia O cosas así ¿Sabes? Como paso a paso Tiene mucho potencial Sí, pero tiene que ir Tiano-tiano Porque ¿Qué es lo que ocurre con estas cosas? Que luego la gente se puede confiar Y pensar que ya está hecho ¿Sabes? A veces creo que esta euforia Puede ser contraproducente Pues para un atleta ¿No? Y puede parecer un aguafiestas Que la gente ya está Descorchando el champán Nos vemos en la tarima De la Olimpia Pero no sé Me gusta ser una persona realista Y vivir el día a día La cosa es que Duffy Dufour Nuestro villano favorito Le ha dedicado Una publicación y todo ¿Eh? Hostia Duffy Vamos a ver La felación de Duffy Duffy, te queremos Es broma Vamos a ver A ver Se ha terminado Joan Foto con el campeón Joan Pradales Creo que hace muchos meses Lo dije O sea que haces una publicación Para dedicársela a él Pero estás ahí como diciendo Eh lo dije Hay palmaditas aquí Te quiero Duffy Te quiero Cuando todos hablaban De tamaño Que hay mucho Yo hablaba de estética Y conjunto Algo que es lo que confirmé En directo Claro porque Por cierto Felicidades Duffy Duffy también compitió Le tenemos aquí como guerrero De la vieja guardia Ahí bien incansable Que no para Eh A tope Mirufi Entonces claro Lo vio bien de cerca ¿No? Eh La cantidad de masa muscular También dispuesta Y una estructura privilegiada No es ver a un freak Del tamaño de los 90 Es un físico de los 80 Pues ni idea Yo prácticamente no había nacido Eh Con identidad propia Y no tiene que ser El nuevo nadie Esto es cierto Siempre nos encanta No es como el nuevo Pelé El nuevo Maradona El nuevo Ronaldinho No Coño Yo que sé Es Joan Padensi Punto Y que haga su propio camino No es como Las comparativas Otra cosa que creo que Que daña No Al atleta en sí Es Joan Punto Diferente y lleno de cosas buenas Ahora todos son conjeturas De dónde es Y cuándo La verdad Siempre he pensado Que poner el ojo en el futuro Nos hace perder El valor del presente Y esto yo lo hablo alguna vez Con el hecho también De perseguir objetivos Que no estoy hablando de culturismo Sino de estar tan focus En quiero 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 conseguir Quiero conseguir conseguir Que a lo mejor tienes un presente De puta madre Pero estás anhelando Tanto un futuro próximo Que no vives el presente Cuando consigues el futuro próximo Lo mismo Sigues persiguiendo un futuro próximo Y no disfrutas del presente Que antes era lo que anhelabas Y así sucesivamente Como en una rueda de hámster ¿No? O sea Doofy y yo Doofy y yo Somos Nos entendemos Y el presente de Joan Es francamente espectacular Y es lo que hemos de valorar Y a él Le debemos dejar Saborear Aquí nos ha salido Poeta Sin duda Yo como aficionado ayer Disfruté viéndolo Desde la grada Y prefiero esa realidad A ponerme a pensar En un futuro Que llegará Pronto Además Doofy Pero no habías dicho Que de futuro Hay que dejarlo en paz Porque sinceramente Lo que yo Ayer viví En este campeonato No lo viví En 20 años Claro Es que Doofy Es tan de la vieja guardia De la noche Que Doofy Ha conocido el culturismo Cuando no existía Ni las redes sociales Es que Doofy Estaba antes de que pusieran La tarima ¿Sabes? Es que Doofy Siempre ha estado Siempre ha estado con nosotros Luego la etiqueta Dice Yo también estoy diciendo Muchas cosas buenas Y aparecerá el típico tonto Y me dirá Le haces la pelota Pero vamos a ver ¿Qué queréis que diga De un debut así O de una persona Que atesora tanto potencial O sea Te puedo hablar de su contenido Te puedo hablar de su persona Pero coño En este tipo de cosas ¿Qué queréis que diga? Es que yo hay gente también Que no la entiendo No habrá gente que Pero no le comáis la polla ahora Que luego hablaremos de eso Joan creo que tiene que tener Mucho cuidado Con las múltiples palmaditas Que está recibiendo Pero múltiples Porque a Joan le está yendo muy bien En muchos, muchos ámbitos ¿Vale? Esto no es una crítica Esto es un consejo como De una persona más mayor ¿No? Iba a decir hermano mayor Joan le está yendo muy bien A nivel económico En redes Fama Le está yendo bien En el culturismo Está recibiendo muchísima aprobación Y es muy joven Joan No sé si me estarás viendo Porque me odias Pero si me estás viendo Mantente humilde Con los pies en la tierra Lo estás haciendo muy bien Pero piano, piano Partido a partido Y cálmate siempre ¿Vale? Ni te vengas muy arriba ahora Ni te vengas muy abajo Cuando las cosas no vayan tan bien Simplemente eso Pies en la tierra Porque creedme Que ha habido personas Que cuando les ha pasado Algo tan sumamente bueno Esa catenación de cosas buenas Se les... La cabeza Se les ha ido por ahí, eh Pero que no le pase Pero nada Solo señalarlo Vale chicos Más cositas Entramos en el bloque De las polémicas Porque ha habido varias polémicas En torno a este campeonato En torno a este debut De Joan Si bien Joan No tiene nada que ver, eh Joan... Joan libertad Joan... Sin cargos Papazorro Tu noticiero de confianza Te va a contar Los intresijos más oscuros De este campeonato He sentido vergüenza He sentido vergüenza De muchísimas personas Por menospreciar a un atleta Como es Heider Por lo visto Había un cultureta Que se llama Heider Que recibió un poco de hostilidad Pudo catar un poco Las zapatillas voladoras De la comunidad fitness Pudo comprobar Que es una comunidad Que alberga horrores Y francamente No se calma Es un chico De estatura bajita Con lo cual Lógicamente No compite En categorías pesadas Pero eso no quita Que tenga un fisicazo Y cuando estaban En el absoluto Y lo han comparado Para primero o segundo Con Joan Pradéis Empezar a ver Comentarios despectivos Hacia esta atleta A mí Me ha hecho sentir muy mal Por lo visto Debe ser bajito Le debieron poner Junto a Joan Por el tema De comparativas No esto De que lo mezclan Para que los jueces Puedan valorar La cosa es Que en ese momento Pues recibió Recibió un poco De horror Y me refiero A comentarios Que iba Que por desgracia Iba leyendo Como Que hace el enano Aquí Mirate el minion No chicos No Cisco ha sentido Vergüenza De una comunidad Tan hostil Una comunidad Que nunca Se calma Una comunidad Que la carga El diablo Seguro que fueron Los groupies esos Los fans esos De Pradéis Esos que se tiran Hasta de los pelos Otra polémica Fue que aquello Parecía La fiesta Del sintol El guateque Del aceite Parecía que el Butanero Estaba en tanima Butanero Porque llevaba Unas bombonas Que eso no es Ni medio normal Si yo te pongo Esta imagen Zorrete Detective De mi corazón Tu sabrías decirme Donde está Escondido El aceite La cosa es que Esto no solo ocurrió En la categoría De Joan Por lo visto En otras categorías También hubo un poco De fiesta Fiesta de la espuma Y del aceite Bueno chicos Hasta aquí este vídeo Rapidito Esta noticia Fitness Estamos al 100% Con el canal principal Voy a volver a comentar Absolutamente todo Bueno Casi todo Porque soy el comentarista Fitness El legítimo Comentarista Fitness Y chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Fitness Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo